Cariñito, ¿dónde te hallas con quién te andarás paseando? Presiento que no me engañas, por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas, nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas por la tierra michoacana Que de la piedad viajabas con rumbo del agua cana Te vieron cuando pasabas por Sambora y Nueva Italia Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando Si saben en dónde está, por qué me la están negando Díganle que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo Díganle que ando en Zaguayo y voy pa' Ciudad Hidalgo ¡Gracias! ¡Gracias!